El día 15 de marzo Fue el día 15 de marzo cuando empezó todo esto y pensando, pues, bueno, eso serán dos o tres semanas lo que a lo mejor puede durar y la cosa no fue así. Tenemos noticias de Italia, pero aquí era como, aquí no va a pasar. Aquí lo que está pasando en Italia, aquí no va a llegar. Con el confinamiento que tuvimos de dos meses y medio, que se nos hizo muy largo, pero psicológicamente hablando también fue un palo muy duro. Conforme iba pasando el tiempo, sobre todo ya en el segundo cierre, como teníamos que seguir pagando impuestos y no teníamos ingresos. Ayuda en sí hemos tenido muy poca, porque al no cerrar completamente, no tener un cese de actividad completo, las ayudas que hemos pedido nos han costado más que más recibirlas. Hemos podido dejar de facturar con más de la mitad. Ha sido tiempo cerrado, luego a las noches no se trabaja tampoco y en el catering ha sido un 100%. Yo no sé cómo la mayoría de los negocios siguen abiertos y siguen funcionando y siguen rindiendo porque es imposible mantener esto. Es imposible. Nos dieron la oportunidad de poder buscar otras vías, como la de envío a domicilio, reparto y tipo de ventas de esas características y funcionó, pero la expectativa en cuanto al cliente que entrase al local era bastante baja. Todavía yo no doy crédito a que nos digan que en el metro no te contagias y en la hostelería sí. De hecho, después de la reapertura, nuestros establecimientos no han sufrido ningún contagio de COVID. Algo habremos hecho bien. Hombre, yo espero que una vez ya que la mayoría de la gente esté vacunada, el miedo se pierda y la gente salga ya con normalidad. A los pocos clientes que vienen ahora a nuestro establecimiento se lo agradezco mucho que puedan para que podamos subsistir. Ahora no se trata de ganar dinero, ni mucho menos. Se trata de subsistir simplemente. Las personas, nuestra mente está diseñada para ver siempre el vaso de agua medio lleno. Entonces, ¿qué pasa? Que tras una tragedia, pues nos adaptamos, nos adaptamos a la situación y seguimos adelante y forma parte de nuestro proceso de vivir. Y así es como nos protegemos psicológicamente para seguir con nuestro sueño. Vamos con la última pregunta de la entrevista en la que imaginamos que la crisis que estamos viviendo empeorase a raíz de una nueva variante del COVID o un fallo de las vacunas suministradas. Pensemos que esto hiciese, como ya lo han hecho miles de empresas, que cerrases para siempre tu negocio. Bueno, ¿cómo lo afrontarías? Pues la verdad no lo sé. ¿Cómo lo afrontarías? Sería doloroso. No quiero que llegue. No quiero verlo. Eso es muy difícil. Pues, viendo que es nuestra forma de vida, además nosotros hemos trabajado toda la vida en esto, no sabemos, pues sí, no sé hacer otra cosa. Pues lo afrontaría muy mal, porque yo soy hostilero de toda la vida y no sé hacer otra cosa. Hay que, evidentemente, replantearse toda tu vida, en general. Sería catastrófico. Vamos, se me pone hasta un nudo en la garganta, ¿no? Son muchos años, muchos años que llevamos aquí, mucha gente que depende de esto. Es que no quiero ni plantearme. Puf, yo no lo sé. Eso no se llevó como la voluntaria. Ahora más que nunca, en este periodo de pandemia, no vale el individualismo. Debemos de ir aunando fuerzas y remando en el mismo sentido para superar todos los tabulos. Juntos, defenderemos nuestro tejido empresarial ante el desidio de nuestras administraciones, que nos han dejado huérfanos y abandonados. Por ello, vuestra Asociación de Empresarios del Artiplano está aquí, para ayudar.